Quiero saber Que no me importa de ti Me conoce Un neglamo De tu forma de ser No llega a comprender De sus ojos Lloran a un día Para mí Lloran a un día Corré cada noche Me pensando Ay, como pienso en ti Corré cada noche Me pensando Ay, como pienso en ti De la vida que será Recordando a ti Quiero saber Que no me importa de ti Y conoce Un neglamo De tu forma de ser No llegar a comprender De tus ojos Lloran a un día Para mí Que no me importa de ti De tu forma de ser ¡Dáj, dú, dí, dú, dí, dú, dán!